Bueno, para continuar con el examen físico de cabeza, entonces se observa también, se observa la distribución del cabello que es anginecoide y anoroide. Entonces en las hombres se ven las entradas que se ven acá, esta es la exposición para los hombres y las mujeres se ven más que todo una exposición que es casi que circular, eso demuestra pues la concentración de las hormonas y todas estas cosas. También se puede observar la disposición para evaluar los nervios del trigémino, el facial y el oculomotor. Entonces para eso se le pide al paciente para evaluar el oculomotor que observe hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Entonces los ojos responden a ese estímulo. Ese oculomotor funciona perfectamente. En el otro se le pide al paciente que cierre los ojos y con el dedo o con algún utensilio se toca alguna parte de la cara y él debe decir en qué lugar se está tocando. ¿En qué lugar se tocando? Entonces, ¿de qué lado? Bueno, se me olvidó preguntar eso, ¿de qué lado? Entonces así se demuestra que el trigémino funciona porque es la parte sensible de los músculos de la expresión facial. Después observar que no haya caída de los músculos de alguno de los lados para el facial y después venimos con la exploración de la articulación temporomandibular. Entonces se le pide al paciente que abra la boca y se ponen los dedos debajo de la buenísima estoide y se crea una cavidad. Entonces se palpa ahí, se mueve, que el paciente no va a sentir dolor. Después se le pide al paciente que cierre de nuevo la boca, que bajan los dedos y se palpa que no van a haber los glúteos linfáticos hinchados por algún tipo de infección. Después se le pide al paciente que abra de nuevo la boca y que la mueva. Trata de moverla en los lados. Eso quiere decir que los músculos de la masticación o los peripeteos están funcionando perfectamente. Después se le pide que cierre fuertemente la mandíbula y se palpa aquí el paceteo. Entonces está funcionando bien. Bueno, después de esto... Muchas gracias, chau. Sí, sí. Hasta ahí terminan.